hola hola qué tal saludo nuevamente bueno hoy quiero compartir con ustedes este hermoso brasier es una talla 32 y lo vamos a hacer sin moldes también les comparto la tabla de medidas para hacer este brasier de la talla 32 hasta la 40 ahí les dejo lo de la copa y también lo de la cinturilla para eso vamos a hacer dos cuadros del radio de mama multiplicado por 2 o en este caso como estamos haciendo la talla 32 entonces es de 16 centímetros cada cuadro debe ir con el forro y la cinturilla la estamos haciendo de 70 centímetros por 14 centímetros tenemos dos cargaderas o tiras en un vídeo ya les enseñe cómo hacerlas también vamos a utilizar un gafete de tres ganchitos y dos tiras de 12 centímetros vamos a empezar entonces cortando el brasier entonces tenemos el cuadro miren que lo estoy doblando de una manera que me quede un triángulo aquí un centímetro antes de llegar al otro extremo voy a marcar y voy a cortar y así de fácil y sencillo ya nos quedó cortado aquí el forro y la tela a lucir vamos a hacer lo mismo en la otra copa vamos a tomar como referencia el retazo que cortamos del otro para que nos queden iguales estoy utilizando una blonda esta la venden por metros es un poquito elástica entonces vamos así de fácil vamos a armar vamos a coser un 0,5 y a la hora de terminar vamos a hacerle una media curvita para que no nos quede en pico este proceso lo hacemos en ambas copas y también en los forros para coser esta copa igual la tomo a medio centímetro pero esta tela es una viscosa entonces tomaré un retazo de papel puede ser papel de cualquiera que tengan y vamos a pasar la costura de esa manera la máquina nos va a coser en puntada recta o cualquier otra puntada vamos a hacer el mismo proceso en la otra copa de forro igual le voy a poner papel estoy cosiendo con una máquina semi industrial esta es la 20 u y esa por lo general tendría que cambiar el ajuste para que me coja que las elásticas entonces lo hago más fácil colocando el pedacito de papel nos queda la puntada perfectamente ahora vamos a darle la vuelta se dan cuenta que está me quedó en pico entonces les voy a rectificar aquí haciendo la curvita es como eliminando esa punta que nos queda y miren el cambio y como nos quedan de bonitas ya tenemos cosido el forro y la tela a lucir entonces aquí voy a recortar un poquito para que esa tela que me queda de más no me queda haciendo bulto o montón voy a tomar las copas derecho con derecho no sin antes ubicar las cargaderas entonces las tengo el lado de la hebilla debe quedarme para el lado de la blonda voy a poner un alfiler para que no se me corran y vamos a repetir este proceso en las dos copitas ahora con una puntada recta vamos a coser a un 0,5 esta franela o viscosa al tenerla la tela en la parte de abajo la blonda ya no tengo necesidad de poner papel ese es un tip que le estoy regalando aquí donde vamos a pegar la tira se dan cuenta que yo no hice el triángulo sino que hice una costura recta vamos a ver en esta entonces llegamos un centímetro antes de terminar la punta paramos la máquina bajamos la aguja volteamos y otra vez paramos y damos la vuelta no vamos a hacer curva porque lo contrario nos va a quedar arruga aquí ya las terminamos las dos miren como ya nos va dando cuerpo el brasier si ustedes quieren pueden pasarle una costura alrededor de la copa pero yo la voy a dejar así vamos a unir ahora las dos copas voy a montar la una con la otra un centímetro y voy a pasar un remate puede ser con un zig zag ojal o puede ser con una puntada recta vamos ahora a armar la cinturilla vamos primero a ubicar los gafetes o broches entonces voy a tomar uno de los extremos y vamos a doblar la blonda entonces ubicamos el gafete hacia la parte del derecho y lo vamos a sujetar con un alfiler y vamos a pasar una costura de un centímetro vamos haciéndolo aquí con cuidado para que la aguja no se nos parta lo vamos a hacer despacio porque siempre nos quedan las paticas de los ganchitos nos quedan afuera entonces vamos a hacerlo con cuidado para no ir a partir la aguja vamos entonces a hacerlo en el otro extremo igualmente vamos a poner el gafete hacia adentro sobre la sobre el derecho de la tela vamos a ubicar lo que nos quede bien ahora igualmente vamos a doblar y vamos a coser dejando un centímetro aquí igualmente vamos a tener cuidado a no partir la aguja y lo tenemos listo ahora vamos a ubicar la parte de la copa en la cinturilla entonces vamos a marcar aquí la mitad ahora vamos a ubicar la parte de la copa en la cinturilla entonces vamos a marcar aquí la mitad ubicamos la copa en el centro lo ponemos en el centro de la cinturilla también ahora voy a marcar hacia la derecha y hacia la izquierda donde me llegan las copas ahora damos la vuelta a la cinturilla la vamos a poner por el revés miren como estoy haciendo el proceso aquí vamos a poner un alfiler donde marcamos los puntos donde nos llegaba la copa y ahora voy a pasar una costura hasta los puntos que marcamos en ambos lados bueno i aquí ya terminado vamos a dar la vuelta y mira cómo nos queda la tira embonada en la parte de atrás vamos a hacer el proceso en el otro lado aquí ya nos quedan las dos partes que es donde va a ir libre que en la parte de atrás nos quedan embonadas y dejamos abierta la parte donde va a llevar las copas ahora vamos a ubicar las copas en el punto donde marcamos que es el centro esta la tengo el lado del frente es el que va por dentro entonces de esta manera para que tengan una idea como ubicar las copas miren como estoy tomando el brasier o la parte de arriba entonces ubico el centro de las copas donde unen las dos copas en el punto que marcamos y ahora voy a coser desde el punto donde cerramos y ya está y ya está y ya está Bueno, aquí ya terminamos, esta es la parte del revés, es la primera que cosimos, volteamos al derecho, y ahora sí empezamos a repisar, igual medio centímetro hacia adentro tapando la costura que hicimos del otro lado, con eso la prenda nos queda bien terminada porque las costuras nos van a quedar guardadas, no olviden utilizar los alfileres, yo en este caso estoy poniendo uno en el centro para que la costura me quede bien proporcionada, y aquí terminamos, esta costura la voy a pasar de largo y voy a hacer un repisado donde lleva el gafete, esto lo hacemos en los dos extremos. Así nos queda ya terminada la parte de la cinturilla, ahora vamos a ubicar las cargaderas o tiras, entonces vamos a guiarnos por el corte que lleva en el centro la copa, y vamos a poner estas dos tiras que cortamos, las voy a poner dobles para que me dé más soporte en la blonda, entonces aquí marqué y voy a ubicarlas, voy a pasar un poco hacia abajo, voy a hacer un remate, pueden hacerlo con un zig zag o con puntada recta como se les parezca o como tengan la facilidad, ahora vamos a doblar, la idea es que esta tira nos quede doble, ya que la blonda es un poco delicada, aquí estamos haciendo un remate y voy a hacer otro remate en la parte de abajo, este proceso lo repetimos en ambas partes y así es como nos queda el brasier, miren que en la cargadera le puse el regulador en la parte de atrás, ustedes lo pueden utilizar como quieran, adelante o atrás, no hay ningún inconveniente, y así de fácil y sencillo hacemos el brasier, espero que el video les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like y compartir, pueden hacerlo también en otras telas, y miren ya como me quedo exhibido en el maniquín, espero les guste y nos vemos en otra oportunidad.